Bueno, ¿se acuerdan de esta persona, Pedro, Pedro Sánchez, el enamorado, el profundamente enamorado, el cartero, Pedro I, el histórico, cada uno que le llame como quiera, ¿no? Yo tengo un libro, le llamo El gran impostor, creo que posiblemente es el término más acertado. Bien, este señor, le van a ver ahora, lanzó una campaña de bulos y falsedades insultándonos a todos los periodistas por hacer lo que tenemos que hacer, que es investigar a los poderes públicos. ¿Por qué? Porque formamos parte de los contrapoderes. Nos llamó de todo, o sea, mentirosos, bulos, lanzabulos, fango... Bueno, escúchenle, porque van a ver lo que ha hecho después. Pero escúchenle, escúchenle. ¿Qué es lo que sucedió en el caso de mi esposa? Bueno, pues en el caso de mi esposa es evidente que es una campaña de desinformación y de bulos absolutamente falsa. Y el Partido Popular, Vox, y sus tabloides digitales y sus pseudoorganizaciones ultraderechistas que judicializan, ¿qué es lo que han hecho? Antes al contrario, lo han llevado a los tribunales sabiendo que son informaciones falsas o han abierto una comisión de investigación en el Senado. No, y hasta ahí una denuncia que ha sido admitida judicialmente, porque efectivamente hay indicios de delito en los actos de su mujer, de Begoña Gómez. Vamos a hablar claro, pero bien, aquí, este señor que acusa a todo el mundo, atención, prepárense, si están sentados, bien, perfecto, si no, siéntense, porque le van a escuchar desmentir lo que luego van a ver. Pero es que le da lo mismo. Dice que no hay cartas de recomendación a una empresa firmadas por Begoña Gómez para que consiga un concurso público. Escúchenle, escúchenle. En el caso de mi esposa, ella trabaja para una institución educativa que es la Universidad Complutense. ¿No fue una carta de recomendación? ¿Fue una declaración de interés? ¡Hala! Y ahí se queda tan ancho. Vamos a ver, le cambio el nombre y según Pedro Sánchez I, no sé si llamarle ya el bulerías, va y resulta que según él no existe la prueba. Pues nada, bienvenidos a la prueba y vamos a ir viendo todas las pruebas. ¿Declaración de interés, dice el que se llama? Sí, efectivamente, declaración de interés. Y apoyo del máster en captación de fondos para el desarrollo del programa Conecta, que es un concurso público. Es una carta de recomendación como la copa de un pino. Que tú le quieres poner arriba, declaración de interés, ¿de interés en qué? En que se le asigne un concurso público. ¿O no? ¿O de qué es? Es declaración de interés porque, ¿cómo mola observar la carta? ¿Qué es la declaración de interés? Claro que es una carta de recomendación. De hecho, es uno de los mecanismos que está permitido. ¿Para qué? Para que entidades que no entren en tráfico de influencias, para que entidades que no entran en conflicto de intereses puedan mostrar o enviar determinada información sobre las empresas que están en concurso. Voy a repetir la premisa, señor Pedro Sánchez, para que las empresas o personas que no están en tráfico de influencias y que no entran en conflicto de interés con ninguna autoridad o gobierno, como el suyo. ¿Eso qué es lo que pasa? Pues que directamente saca de esa posibilidad a su mujer. Bien, ¿quién es su mujer la que firma aquí? Aquí, Begoña Gómez, julio del 20. ¿Declaración de interés en qué? En una carta de recomendación de que a Barrabes Sambali le regalasen determinado concurso público. Bien, ¿por qué a Barrabes? ¿Por qué al señor Barrabes? Porque el señor Barrabes venía de montarle el máster. ¿Qué máster? Este, el de la misma institución desde la cual estaba pidiendo que le pagaran el favor. Pero dirán ustedes, bueno, habrá habido otros factores. Bienvenidos a la siguiente prueba. ¿Habrá habido otros factores? Pues si miramos las notas con las cuales se hizo la concesión, atención. Criterios cuya valoración dependen de un juicio de valor. Subjetivos. En mi pueblo, subjetivos. Criterios objetivos. Bien, perfecto. Nos vamos a Barrabes Sambali, ¿verdad? Aquí la tenemos. Ute Innova, que es el nombre de la sociedad mercantil de Barrabes, de Bali Digital. Atención a la nota que le plantaron en los criterios subjetivos. Un 10 sobre 10, un 10. No le pusieron un 12 porque no había más. No le pusieron un 120 porque no cabían los ceros. Un 10 con dos narices. ¿Qué posición tenía antes de esto? Pues no tenía una posición para ganar el concurso, pero, oh, maravilla de las maravillas. Después de plantarle el 10 por las cartas de recomendación, resulta que adelantó a la siguiente, que era Altea Consultores, y la adelantó, por cierto, por una decimilla. Por una decimilla de 8,6 a 8,7. Gracias a qué? Anda a las valoraciones subjetivas. Anda. ¿Y de qué dependen las valoraciones subjetivas? De las cartas de recomendación. Ah, pero que es que Pedro Sánchez ahora dice que es una declaración de interés. Vamos, que no miente, que cambia de opinión. Siempre estamos con las mismas. Miren, la cosa es muy sencilla. Este señor, cada vez que habla, se le descubre no una mentira, sino 33. En estas estamos. Este señor que nos ha acusado a los demás y nos ha dicho que no podemos realizar determinadas investigaciones porque todos son bulos, lo que está negando son pruebas como la copa de un pino. Pero ¿saben cuál es la historia? Y la ventaja que tenemos en España y la desventaja que todavía tiene él. Gracias a Dios, España sigue siendo un país que tiene un Estado de Derecho. Gracias a Dios, seguimos existiendo periodistas independientes, jueces independientes, y sí, hasta fiscales independientes. Y el problema que él tiene es que se está enfrentando a las instituciones. Y las instituciones, cada uno en su área, la nuestra privada, la prensa, la de los jueces, la justicia, en una órbita pública, hemos decidido que España no va a dejar de ser un Estado de Derecho. No, no va a dejar de serlo, por mucho que él se empeñe. ¿Y eso qué ha significado? Que pruebas como esta están abriendo ya cauces para que se pueda actuar judicialmente. Por eso ha sido denunciada Begoña Gómez. Por eso. Porque esta es una de las vías de negocio. ¿La de un concurso público para quién? Para la empresa que se encargó de fabricarle el máster. Pero es que la propia entrada en el máster es extraña. ¿Por qué entra una persona que no tiene titulación universitaria oficial? ¿Por qué entra en la mayor universidad complutense de España? Porque la creación de la cátedra es extraña. Es la única persona que sin titulación universitaria dirige una cátedra. Porque las visitas utilizando viajes oficiales para pedir el que hay de lo mío, que hay de mi colaboración, no es que sean extrañas. Es que tienen indicio de delito. Porque las relaciones de Begoña Gómez a través del Africa Center de otra universidad, y gracias a eso entró en contacto nada más y nada menos que con 20.000 ejecutivos, AP de Maroc, de Marruecos, qué casualidad. Porque todo eso, sus visitas a una sede de Globalia, a una empresa, justo los días previos y posteriores a que le concedieran un rescate multimillonario, por cierto, de la mano de Víctor de Aldama, nada más y nada menos que el comisionista de la trama de corrupción, PSOE, COLDO, todo eso son indicios de delito. Y gracias a Dios la justicia se lo ha tomado en serio. Lo que es inadmisible, lo que es alucinante, es que este personaje todavía tenga gente que le crea. Es decir, él sale, nos acusa de bulos, nos acula de fango a todos, ¿y qué es lo que hace acto seguido? Niega todas las pruebas. Y le da lo mismo. Aquí la pregunta se la deberían hacer la gente que le sigue votando. ¿Es admisible que una persona que es capaz de insultar a la prensa, a jueces, a fiscales, a todo el mundo, sea capaz de mentirle en la cara a sus votantes? Ir en contra de pruebas que son tan fáciles de recopilar como lo que yo he hecho ahora a cualquier persona que se vea el vídeo y ustedes le siguen votando, eso sí que es para hacérselo mirar.